Hola, saludos amigos de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos. Bonito viernes. Aquí estamos en este viernes que es dedicado al sistema multicanal, al sistema de audio en casa, de video en casa, de cine en casa, de multisurround, como usted le quiera llamar. Quise hacer un pequeño video para compartirles un poco acerca de mi sistema, de mi sencillo y simple, como dijo Manuel Carrizo, de mi sencillo sistema en casa. ¿En qué consiste mi sistema? Y les voy a explicar cómo lo tengo conectado. Es muy importante porque algunos piensan que no pueden integrar última generación con aparatos de vintage. Bueno, mi sistema consiste en una televisión Bravia de 70 pulgadas 4K, Sony, con unas bocinas PBN Montana, PBN Montana, son dos en estéreo. Tengo el amplificador integrado, como tú puedes ver, el CA800 Yamaha, de únicamente 40 watts por canal. Y el reproductor es un Oppo 4K. Es el Oppo 4K del U203, el UP203 del 4K. Es todo. Es todo lo que tengo con respecto También aquí tengo un reproductor Sony que es VHS y DVD, pero lo tengo aquí porque tiene la salida de HDMI. Así que puedo ver mis antiguos VHS con calidad de HDMI en la salida. Bueno, pero déjame describirte por qué uso esto y cómo integro el Yamaha con el Oppo. Algunos de nosotros estamos quizá clavados, enamorados del aspecto vintage y no sabemos cómo integrarlo. Yo quiero hoy decirte cómo puedes integrarlo. Primeramente, déjame decirte por qué tengo nada más dos canales. Ya aquí tuve 5.1, algunos ya conocieron mi sistema Surround Sound y el espacio que tengo es muy pequeño aquí en la sala. Por lo tanto, me di cuenta de que no tenía que asumir en lo particular un sistema 5.1 y me quedé con el estéreo porque soy un poco más dado a la cuestión del estéreo. Así que nada más tengo aquí, me siento, tengo dos bocinas y escucho mi sistema, ya sea música, ya sea película, ya sea Netflix, ya sea partido de fútbol. ¿Cómo lo hago? Aquí viene. Mira. Las televisiones, las más nuevas, ya no tienen salida de RCA. Déjame darte un ejemplo para aquellos que no conocen. Este es el cable RCA, ¿verdad? En estéreo. Ya no tienen la salida, tienen únicamente la salida en digital, en óptico, coaxial o HDMI. Pero todas tienen una salida de audífonos. Lo que yo hago es lo siguiente. Ya me estoy cayendo. Fíjense. Esta es la salida de audífonos de la televisión. Yo aquí le coloco la salida, ¡pum! Aquí en la parte. Conecto a la salida de los audífonos y el otro extremo del cable viene en RCA, es decir, estos. Y estas dos en RCA, que es el otro extremo del cable, lo conecto a la entrada de un auxiliar de mi equipo Vintage. Por ejemplo, el auxiliar 1. Y así yo puedo tener aquí la televisión. Mira, por ejemplo, vamos a poner cómo tengo la televisión. A ver, vamos aquí a bajarle porque va a estar un poco fuerte. Vamos a seleccionar la televisión aquí y vamos a poner aquí. A ver, ahí está. Vamos aquí a subirle y vean. ...que tenía prevista para este próximo 20 de octubre en Tequesquitango, Morelos, se reagendaba por motivos de logística ante las especulaciones de la poca venta de... Híjole, ¿quién? Miren nada más, ¿quién tenía que estar allí? Pero en fin, es la televisión. Pero, ¿escuchen el audio potente? Por lo que la nueva fecha de subo es el próximo 9 de diciembre en un recinto en Cuernavaca, Morelos. ...que chismes, ¿ah? Bueno, aquí podemos tener integrado, repito, televisión 4K, reproductor 4K con un equipo de hace décadas. De la forma como les dije, vamos a poner en la salida de los audífonos, conectar este cable. Ahí está. Este cable lo conectamos en la salida de los audífonos y en el otro extremo que está el RCA, lo metemos aquí a la entrada de uno de los auxiliares. Y así podemos tener la televisión. En el hospital fue algo serio, que fue grave y tuvo que ser una cirugía de emergencia, pero ya... Muy bien. Lo otro es, por ejemplo, yo como veo las películas. Aquí, en esta configuración, puedo ver Netflix, puedo ver la televisión o los partidos de fútbol, o las peleas de voz, como usted quiera, ¿sí? Pero, por ejemplo, las películas. Este, este Oppo, tiene la salida de RCA de audio. Y no importa que la película esté, amigos, en 7.2, en Atmos, en lo que esté, va a sacar una salida estéreo. Sí, va a sacar una señal estéreo de la salida de audio, output en RCA, va a sacar la salida en estéreo. Entonces, tú allí conectas en la salida de tu reproductor de 4K o de Blu-ray o de DVD, como tú tengas, en la salida de audio RCA, lo colocas a un lado y por el otro lado, aquí lo colocas en una auxiliar. De esa forma, podemos tener películas 4K o Blu-ray o DVD y escuchar el audio estéreo en un integrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver una película que por aquí tengo. A ver, aquí está. Ahí está. Creo que es esta. Es la de Creed. Y vamos a... Vamos aquí a verla por acá. A ver, creo que está aquí. Ahí está. Vamos a subirle el volumen. Vamos a subirle el volumen. Así que pueden ver, ahí está. Están escuchando los golpes como escuchan. Aunque no lo crean, un Blu-ray 4K en un reproductor 4K en una televisión 4K, pero en un equipo vintage, en estéreo. Este video está dedicado para aquellos que pensamos que, híjole, no tengo sistema multi-surround, no puedo tener nada. Tú puedes tenerlo. Con dos bocinas, con un amplificador integrado. Si te gusta el Sansui, el Payone, el Yamaha, el que tú quieras. Ahí está. Puedes usarlo y puedes tenerlo en la sala. Cuando viene la gente, que sobre todo que es jovencita, dice, ¿y esto qué es? Porque no conocen los zapatos vintage. Y tú puedes tener un estilo vintage en tu sala e integrarlo con un equipo de última generación. Así que, un saludo, estimados amigos. Su servidor Fernando Mesa quiso hacer este video con la intención de que vean que podemos integrar los dos mundos. Tanto el vintage como el de última generación para un equipo estéreo. Entiendo. Hay gente que le encanta el multi-surround, el Atmos y todo lo demás. Y adelante. Si es lo que les gusta. Pero aquellos que nos gusta lo estéreo o que quizás no tenemos el presupuesto para comprar 5 o 7 bocinas, podemos disfrutarlo desde la comunidad de Dos Bocinas en Casa. Saludos.